buenos días amigos no más compré estos ya no traía de 20 este nada más para calarlo en qué número iba tenía tiempo que no compraba este en el kroger por si era el mismo paquete ya como un mes yo creo es otro kroger y resultó que es el 18 buen número voy a tener que retornar si llego a perder para seguirle y este no he encontrado los 500 no ganador terminación 9 son los buenos 4 12 24 39 47 4 12 24 39 47 perdedor la barra del casino hasta que salieran x no ayer en la noche en otro kroger también le metí así saqué uno para ver en qué número era iban al 16 fue donde yo gané 200, 100 y 50 les dije que nomás quedaban 50 yo creo alguien los sacó los restantes empecé del 16 hasta el 13 en el 13 salieron 200 salía a mano pero eso no lo grabé 16 12 6 3 ya va a salir otro de a 50 aquí en Texas y se mira también que no trae nada de premios un millón para un ticket de 50 a un millón lo traen los días 20 eso no lo voy a comprar ya regresé saqué el 17 ahí medio busqué las X y el 16 el 14 de lotería también 14 y aquí también tenía tiempo que no sacaba este dije yo voy a sacar uno a ver en qué va y resultó que es nuevo entonces saqué dos vamos a empezar con este que ya le raspe vamos a empezar con este no 52 35 tampoco 43 6 4 17 perdedor está venteando una vez ya vamos a seguirle con este 30 12 6 21 y 50 esto quiere decir que ganaron en el 20 no ganador el 14 30 32 24 39 taller gané y ahorita ya estoy perdiendo el 14 árbol, zapatos, cactus blue banner, gallina, silla guitarra, desierto, ship cowboy, lagartija, cerdo oil, rick, bicicleta, spear chiles, moonrise, vaca rueda, sombrero, herradura carreta, windmill, molcajete cherries, jen, basman ahí están las cherries nada acá no ha ganado ninguno aquí va a estar la leviane blue banner, molcajete corre, corre, correcaminos cardinal, gallina, fútbol espier, rueda, moonrise, espier, rueda, moonrise fuego, sunset, guitarra periódico, cerdo, mariposa, mariposa, mazorca, pájaro sombrero, sombrero, strawberry, conejo hoyo, rick, chiles, carro piñata, lagartija, jen, piñata, lagartija, jen todos perdidos el 19 silla basman caballo nada arriba pelota, maracas, árbol ship, estrella, bicicleta periódico, rueda, pájaro periódico, rueda, pájaro no pinta nada bien fuego, conejo, molcajete guitarra rojo, rick, carro víbora, armadillo, strawberry de sánchez, gallina, cowboy está todos perdidos ya nomás traigo 60 dólares jajaja jajaja cual comprar a ver por cual me decido pues compré estos a ver iba a comprar tres del día 20 pero parece que allí donde gané donde gané tres agilados ya no me acuerdo a ver si escogí bien el primero nada este va a ser el bueno rabbit zilla pájaro mariposa, piñata, mazorca mariposa, piñata, mazorca pelota, guitarra, cactus árbol, ship, carreta cerdo, sombrero, lagartija maracas, spear, armadillo cardinal desierto windmill rueda, rueda, molcajete, blue banner estrella, strawberry, fútbol perdedor hasta aquí queda el video este no gané ni un ticket de todos los que raspe perdón